Y de aquí la bienvenida a Rodrigo en un día muy especial para todas las mujeres en esta serie de eventos que hemos organizado. Y bueno, trajimos algo que era muy representativo por ahí lo de anoche, como mi Bolivia, con un mensaje hacia las mujeres. Y hoy, con otra etapa, la otra cara, que también creo que más allá del buen momento que está pasando Rodrigo en su paz profesional, recién charladamos, de que hay toda una historia de vida, que por más dura que haya sido, es muy linda, porque es la que nos enseña a cada uno a pasar esa etapa. Así que... Y lo otro que era fundamental, donde él había actuado en la televisión, a veces habían logrado poder reivindicar de tal manera a este destrato de la música en forma muy especial y creo que eso reivindica y engalardona a todos aquellos que están en el tema de la bailanta, como así también esa noche que arriesgaron desde mi punto de vista, pero que tenían claro cuál era el mensaje que tenían que dar cuando compitieron y bueno, pusieron una canción de la iglesia, se atrevieron a hacerlo y cosecharon lo que después nos llevó a estar en lo mejor. Pero Rodrigo, bienvenido a la Patagüaria, bienvenido a Putrarco, y la verdad que esperando con mucha expectativa este show y para que la gente lo pueda disfrutar de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes, a todos los presentes, y bueno, gracias por invitarnos a compartir. Yo hablo plural porque no considero que Rodrigo te apareciera yo solo y todo el equipo de...